Me quitaron el motor en la ribera, me dieron un golpe ahí y me llevaron el celular. La suerte es que no me quitaron la caetera, pero me llevaron todo, como quien dice. ¿Cómo pasó el hecho? Explícanos. Yo iba para mi casa, para la espínula, yo vivo en la espínula, iba en el motor en la libertad y me quitaron el motor entre tres individuos. ¿Quiénes? Tres individuos ahí. ¿Y por qué? No sé la causa. ¿Tú lo conociste? No, 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 no. Eran como las nueve de la noche. ¿Tú lo conociste a ellos? No, 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 no. Yo no lo conocí, no. ¿Y cómo tú sabes que fueron ellos? Porque ellos me mandaron a parar y me tumbaron del motor y me dieron un cacazo. ¿Qué tipo de motor es? Un CG. ¿Hacia dónde tú te dirigías? Hasta la espínula. ¿Guau. ¿Eso golpe te lo provocaron? Ajá. ¿Qué pedirán las autoridades entonces? Que hagan parte de la recomendación de que me consiguen el motor y en qué celular no, pero yo quisiera que me consiguieran el motor. ¿Tú perdiste el conocimiento en ese momento, producto del golpe? Claro que sí, porque fue un cacazo que me dieron ahí con una pistola. ¿Con qué fue? ¿Eh? ¿Con qué fue? Con una pistola, no sé qué marca era. ¿Con dos personas, señor? Tres. ¿Tres? Ajá. Bueno, ¿de dónde tú eres? El espínula. ¿Cómo es el nombre tuyo? Eudí del Carmen Cabrera. ¿Eudí, a qué tú te dedicas? Yo de Motoconcho. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.